Tú me decías a mí que yo no sabía Que yo era nada más que una manía Tú me decías a mí Me resultó al revés tu mala ironía Irte de mí en contra mía sin conocer de mí Que yo no sabía lo que tú decías Ave María, todo era manía Vente para acá, que para ti tengo un cantar Que para ti voy a inspirar Pregunta que te diría Donde caben tres, donde caben tres, caben dos Donde caben dos, te voy yo Y quítate esa manía Donde caben tres, caben Donde caben tres, caben dos Donde caben dos, caben un montón Donde caben tres, donde caben tres, caben Donde caben dos Si ya encontré lo que faltaba Y el que faltaba era yo Donde caben tres, donde caben tres, caben Donde caben dos Pero en qué cabeza caben En tres, donde quepo yo Donde caben tres, donde caben tres, caben Donde caben tres, caben, donde caben dos Hoyเห gaan originalmente Donde caben dos, si ya estan Donde caben tres Next. Donde caben tres, caben Donde caben dos Pregunta ya a Lesslie, que caben tres Pregúntale al titi, con ¿que caben dos? Donde caben tres, donde caben tres, caben Donde caben dos Donde caben tres, caben, donde caben dos Donde caben tres, donde caben tres ¡Gracias! No te caben tres, no te caben tres, no te caben dos Tú me decías que era manía, te resultó al revés, tu mala ironía No te caben tres, no te caben tres, no te caben dos Pero baila, 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 baila la rumba, la rumba la traigo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!